No sé si se ha bugueado algo en concreto... De hecho, sí es. De hecho, sí es. Es porque, por ejemplo, ¿ves? Puedo sacar cualquier cosa. Ah, bien. Ok. Eso está bien. A veces ocurre, ¿eh? Que te quitas los pantalones y dices... ¿Piernas? ¿Para qué? No, no. ¿Para qué? De verdad. Soy Emil. Gracias por decírmelo, porque la verdad es que no tenía ni idea. ¿Qué tal por el server? ¿Qué te parece? ¿Te agrada? De momento, me gusta. Esa es... Me alegro, tío. No, no. No, no. No, no. No, no. Está muy bien, ¿eh? O sea... Y la... Y la comunidad que se ha formado... es una cosa, desde luego. Es una cosa, desde luego. Vía también viene del Garris De hecho Hay varios Que venís de Del Garris Yo la he adoptado Un poco ya en general Ya no solamente en el rol A ver, yo a Henry Le cae mal Mucha gente en Blackwater Pero en general La sensación que tengo en un montón de Servidores de malestar general No la tengo El bot también viene del Garris Pues la gente lo ha ido programando A lo largo de los años Así que Técnicamente Una gran parte de los comandos Ha sido por parte de gente Que ha roleado en Garris Se podría decir, sí Hostia Os habéis enterado del tema De las suscripciones De pago, por cierto Que han echado para atrás Ahora Porque vaya Bajar los precios No equivale a A A más suscripciones Van a devolver No sé si ya está Uy, perdón No sé si Si ya estará El cambio de precio Pero pasa de estar De cuatro pavos en España A cinco A cinco euros en España Y en Latinoamérica También cambia A más o menos Exactamente lo mismo Es una movida O sea Es una putada Que como ahora Los días y las noches Son más largos Las noches Que Los Los domadores Realmente no podemos Hacer casi nada Pues Nos comemos Los mocos No, no, no Que no tengo fusil A ver Yo sé que hay Mal rollo Gene Entre algunas personas Pero es que A mí no me importa O sea Yo he venido a rolear Y la vida De cada uno Me importa una mierda Te aconsejo Mirarte Hay un Una página ¿Vale? Que te Que te dice Más o menos Las Los descubrimientos Médicos De cada época Entonces Te lo puedes mirar Para ver Que Que se hacía En 1920 Que ya eran Muchas cosas Había muchísimo Connecimiento La verdad Te refieres Que Un mal rollo De verdad Te refieres No sé La gente Que se lleva Las cosas A lo personal A veces Cuando Los comentarios Te tienen que Tras por un oído Y salirte Por el otro Pero gente No hablemos Del tema Que El mal rollo Genera mal rollo ¿Sabes? Como la violencia A ver Es un tipo De violencia 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 Verbal Pero Un an Un 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 Me está doliendo a mí El bot me cae mal Uno se acostumbra Es que para que te hagas la idea El bot es un meme Que lleva en activo desde 2019 ¿Qué tal? Y desde 2019 la gente ha estado Es que con la niebla me cuesta un montón situarme ¿A qué te recuerdo? ¿A qué te recuerdo? Vamos a ver si me deja vender Es que no sé si se me ha bugueado Vamos a ver si me deja vender Vale, vamos a ver si aparecen los no-kota ya La dilexia no ayuda, joder La dilexia no ayuda, joder No... No... ¿No? Relax Todd, relajate ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Hostia, que putada, ¿no? Para conducir eso. Eso le pasa también a mi madre. A mi madre le dices es a la derecha y gira a la izquierda. La pobre. 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 Es un compa De De La 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 Trabaja para nosotros Soy super malo para los nombres y no el personaje Sí